Este es un fracaso, pero yo se esperaría y diría que el año no es un fracaso, porque el equipo viene de trascender a nivel local y también lo que viene arrastrando a nivel internacional. O sea, un solo partido podría llevarse de encuentro todos estos 31 partidos que tiene sin perder, solamente una derrota en el año calendario. O sea, en 2023 el Olympia en Liga solo perdió una vez y fue ante maratón. Es que, por ejemplo, yo coincido con Jimmy de que si logran quedar campeones invictos con los números que tiene, va a ser histórico. El mejor torneo sí coincido en la historia del fútbol hondureño. O sea, y eso pondría en un pedestal muy alto, muy alto a Pedro Troglio y a toda esta generación de futbolistas por encima de otras camadas del Olympia, de los 80, 90, 2000, en fin. Pero también perderlo representa mucho, representa un golpe fuerte. O sea, si sopesamos lo que pasaría con el Motagua y con el Olympia, el impacto que va a dejar el jueves, el resultado, si el Motagua queda campeón, es un mega exitazo. Es un equipo que no dábamos mucho por él, que podía ser finalista incluso. Se dudaba mucho que iba a ser finalista. Si el Olympia no lo es, para mí sí es un fracaso del semestre. Pero si lo logra Orlando, puede entrar en la historia. No, 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 eso sería, sería en 30 años, este es el mejor Olympia que hemos visto. Yo creo que sería el mejor equipo realmente. O tal vez puede discutirse ya el mejor Olympia de todos los tiempos. Para mí es tocar el techo, ¿no? Para esta generación, no es que no pueden seguir ganando, pero ya, o sea, es un Olympia de récord. Solo le bastaría esto, algo que no logran del 60 y del 70. El quedar fuera en el torneo internacional los permitió enfocarse en el campeonato, ¿no? Si gana el torneo Olympia el jueves, obviamente lo cerrará invicto, si gana, será invicto. ¿Qué aspiraciones ahora, no? ¿Y ahora qué reto nos ponemos? Ese sería el problema. Para mí por eso te digo que es tocar el techo. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? La parte internacional. No se llena a Olympia, ¿no? Es ese que cuando le dicen a uno que siempre come, nunca se llena, ¿no? Insasiable. Come, come, suma títulos y no termina de llenarse, ¿no? Sería algo increíble. Para ambos lados, como lo decía bien Orlando, si gana Motagua también, el frenar, el quitarle a la Olympia la posibilidad de ganar invicto el campeonato y arrebatarle eso sería también... Y yo no sé si pasara eso el jueves, que puede pasar hasta en penales, pueden quedar empatados y el Olympia no perderá ningún juego en la cancha. Si olympia pierde en penales. ¿Qué se va a contar? ¿Cierra invicto? Quedó invicto. Pero no es campeón. Sin título. Todavía más triste, ¿no? Para el olimpista. A mí me parece seguir el próximo torneo. Una tragedia griega. Eso puede marcar que en la próxima asamblea de la Liga Nacional, lo digo, haga un cambio y se cambie el formato en el sentido de quien sea el campeón que tenga la ventaja de tener una segunda final. O sea, el ganador de las vueltas... A mí me gusta el formato de Costa Rica. Sí, a mí también. Ahora, si eso pasara, por ejemplo, para ahora, ¿cuándo culminaría? Si Motagua le ganara el jueves, si existiera el formato de finalísima... La siguiente temporada, o sea... No, no, la siguiente... O sea, si estuviese actualmente ese formato, la final se tendría que terminar... Ah, en enero. Sí, en enero. Ya para fechas diferentes, ¿no? 26, 30 de diciembre. Habría que organizarse. No empezarlo desde antes, o... Sí. Habría que organizarse. El próximo torneo se mantiene, ¿no? Si me parece muy injusto, sea cual sea el equipo, que tenga demasiada diferencia de puntos sobre otro y te puedan quitar la oportunidad de ser campeón. ¿Usted promovería entonces para la próxima temporada? Ahora, porque no va a ser para clausura, para la temporada 2024-2025, que el que gane las vueltas tenga derecho... Tenga derecho a una segunda final. A una segunda final. Y eso además implicaría que los equipos se preocuparían, sobre todo los grandes, por esforzarse, reforzarse bien, para buscar ganar las vueltas, porque tendrían doble oportunidad de final. ¿Le parece, Néstor? Sí, a mí siempre me ha gustado este formato de Costa Rica, que ya es liguilla, ¿no? Pues semifinal es final, y si no es campeón en esa liguilla, va a la final contra el líder de las vueltas, porque yo creo que eso le da también un plus a las vueltas. O sea, Olimpia quedó, pero barrió, barrió completamente el segundo lugar que fue Maratón, el tercero que fue Motagua, y lo ponen en el mismo escalón, ¿no? Están a un paso de ser campeón de los dos, eso no vale nada. Solo es el privilegio de cerrar en casa, en todas las instancias, y el privilegio en semifinales de ganar con dos empates. Pero lo demás no tiene otro tipo de privilegios. Me parece a mí que puede marcar eso. Yo no sé si independientemente de que sea el Olimpia el campeón, lo pueden promover Jimmy, y en la próxima asamblea de la Liga, hacer el campeón. Muy bien, vamos a seguir escuchando voces de protagonistas. Hoy hablaron Edric Menjibar, figura en el partido de ida de la final, y Justin Arboleda.